El ya ex concursante de Pasapalabra dice haber sufrido un acoso brutal en redes sociales durante su última etapa en el programa de Antena 3, del que fue eliminado por sorpresa hace unos días. Asegura que recibía decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos. La aventura de Nacho Manguti, Pasapalabra, terminó el pasado 31 de octubre. El concursante, toda una leyenda del programa, fue eliminado contra todo pronóstico por Alberto, el nuevo rival de Manu. Después de 59 entregas, sus dos fallos en la silla azul le condenaron a la eliminación. Y la segunda que sufre, desde que Pasapalabra se imite en Antena 3, porque el extremeño, recordemos, inauguró presente etapa del concurso allá por mayo del 2020, meses antes de que fuera eliminado por primera vez en septiembre de este mismo año. Ahora, sin embargo, a principios del pasado mes de agosto, el formato de Roberto Leal recuperó a Nacho por sorpresa. Y de ahí que ahora, a la hora de hacer balance de esta etapa que acaba de terminar Manguti, la defina como una oportunidad que no esperaba, como tampoco esperaba, que este nuevo paso por Pasapalabra le dejará un sabor agridulce tal y como ha reconocido en su perfil de X.